Que me falte el aire para respirar Que me falte el aire para respirar Y confesarte a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Como quisiera conmigo canto deslumbrarte Y esta canción ha querido acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Con todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por todas mis noches buenas olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que de este niño he guardado en una alcancía Sobre mi mejor canción Te haré por tus pasos, daré una oración Para que me sientas siempre mi mujer Que me sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte el fuego, que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descans Por un millón de brazos, que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor La baila entera Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Mi amor